La ruta interamericana en Panamá termina al norte en un puesto de migraciones y aduanas, ocupando más o menos media manzana en una larga fila de edificios que tienen la profundidad de una o dos manzanas, el ancho de muchas, pero sin una calle que las atraviesa. La ruta interamericana es una barrera de cemento y ladrillo que refuerza la idea de frontera alrededor de la puerta de entrada y salida de un país, como un castillo amurallado con un gran portón. Pero las murallas están perforadas, todo el conjunto de edificios está ocupado por comercio y muchos tienen entradas y salidas por ambos lados. Lo curioso es que en cada lado es un país distinto. Se entra por un pasillo en Costa Rica y se sale por otro en Panamá. Las murallas se extienden unos cuantos cientos de metros. Al final de los edificios queda simplemente una calle con un separador en el medio. Dos países divididos por cincuenta centímetros de pasta. En la aduana costarricense nos dijeron que no podíamos pasar, que tendríamos que esperar unos días. Pero ya no podíamos regresar legalmente a Panamá. No es mi problema, dijo la gente. Nos fuimos a un parque a esperar los días que faltaban. Allí pude tomar apuntes sobrevivir la frontera. Siempre me alucinó la idea de la gente llegando a pie hasta América, por Bering. Un relato más de la ciencia con diversas posibilidades de relación con lo concreto. En todo caso, un relato con belleza. Colectivos humanos a pie por jornadas y jornadas, caminando por generaciones, por un extenso campo de hielo o todo tipo de praderas. Un día llegaron a la primer cueva de América en su camino. Pasaron la primer noche allí. El primer encuentro entre América y la humanidad. Caminando por tierras que no tenían idea de qué sería eso de tener dueño. Tierras que no sabían de la alucinación llamada naciones. Ahora veo el movimiento al revés. Pareciera que la gente que llegó hasta el sur del sur un día decidió irse para el norte. Rehacer el camino. Ahora nos estamos regresando, recordando las cuevas que conocimos miles de años atrás, de regreso para el norte. Colectivos de mojados, de caminantes, a contracorriente de nuestros ancestros. Lo más posible es que no crucemos Bering de regreso. Me imagino un tapete rojo y una comitiva en Siberia esperando. La gente de casi todo América va para América, a la del norte. Nuestros ancestros seguro llegaron a América mojada, con nieve hasta las cejas, cubiertos de pieles. Hoy regresan sin pieles, pero mojados. Hay quienes prefieren nombrar Abiyayala a esta tierra en vez de llamarla América. El nombre proviene de la gente del Kunayala, habitantes de la selva del Darién, entre Panamá y Colombia. Abiyayala puede traducirse como tierra en flor. Aplica para toda América, de norte a sur. De sur a norte. Al saber que la etimología del nombre Américo está en relación con la idea de el que manda, nombrar a esta tierra como tierra en flor. Es un justo gesto para una tierra que se quiere libre para dar frutos y alimentar. Sin flor, no hay fruto. La vertical idea de el que manda, no alimenta. Nos hicimos amigos de una vendedora de mango biche en el parque. La primera de nuestras conversaciones nos contó de la gente que camina. personas que cruzan a pie el tapón del Darién. Gente que resulta con los pies heridos como la tierra cuando se agrieta para que pase un río. Personas que a pesar de sus heridas caminan distancias hoy en día propias de un automóvil. Pienso en el tajo sobre la tierra que es el canal de Panamá. Hay una violencia sobre el continente para pasar barcos de un lado a otro. En estos pasillos reconozco un tajo. El destino nos espera. ¡Suscríbete al canal! Para que pase gente, aquí el canal es un tajo en una manzana Veo un hombre en el parque, su bolso al lado, se ve cansado Espera la hora apropiada para cruzar sin que lo moleste a algún tipo de agente Cruzará una frontera más, rumbo a algún lugar Estos son apuntes sobre la línea imaginaria Apuntes sobre la línea imaginaria ¡Suscríbete al canal!